Hola, mucho gusto en saludarte. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, beneficio del alpiste para adelgazar o bajar de peso. ¿Cómo se toma? Este alimento contiene unas enzimas muy importantes que ayudan a desinflamar órganos vitales del cuerpo, especialmente el hígado, los riñones y el páncreas. También es muy conveniente su consumo para adelgazar y asimismo favorecer enormemente tu salud. Alpiste para adelgazar. El alpiste contiene un alto contenido de una enzima llamada lipasa, que es la encargada de la digestión de las grasas. Por esta razón es un potente quemador de grasa natural que te ayuda a disminuir medidas sin la necesidad de dejar de comer drásticamente. Es importante que sepas preparar el alpiste para bajar de peso antes de consumirlo, para mejores resultados en tu objetivo de bajar peso. Propiedad diurética. Según estudios realizados se ha demostrado que el alpiste contiene una excelente propiedad diurética, es por esto que su consumo regular ayuda a eliminar las toxinas del organismo y evita las retenciones líquidos, mejorando el funcionamiento de tu sistema renal y contribuyendo en la pérdida de peso. Reduce los niveles de colesterol. Consumir regularmente el alpiste ayuda a mantener sano tu corazón y asimismo a potenciar tu sistema cardiovascular, debido a que disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, evitando que se adhieran a las paredes de las arterias, causando la obstrucción y por lógica una mala circulación sanguínea. Alpiste para adelgazar. Como ya te he mencionado, el alpiste es muy usado para adelgazar, ya que no contiene grandes cantidades de fibra. De esta forma mejora tu tránsito intestinal y la grasa se elimina de forma natural a través de las heces, también evitando que sufras de estreñimiento, úlceras gástricas y hemorroides. ¿Cómo consumir el alpiste? La mejor manera de consumir el alpiste para perder peso es preparando agua de alpiste. Para realizarla solo debes tomar un puñado de alpiste en un vaso de agua, déjalo remojar durante la noche y consúmelo al otro día. Para que sea más efectivo se recomienda tomar el agua de alpiste tres veces al día, puedes hacerlo 15 minutos antes de cada comida. Puedes tomar un vaso en ayunas, otro después del almuerzo y el último luego de la cena. De esta manera tendrás una mejor digestión de los alimentos que consumes durante el día. Leche de alpiste. Si has consumido alpiste es probable que hayas escuchado sobre la leche de alpiste. Esta también es muy usada en las dietas para adelgazar. Tú puedes conseguir en cualquier tienda naturista o incluso tú puedes hacerla en casa. Para hacerla debes tomar un vaso de leche preferiblemente descremada, debes pulverizar los granos de alpiste eliminando la cáscara, agregar el polvito en la leche y mezclarlo. Deja reposar por 30 minutos. Consúmela después de cada comida para que tengas una mejor digestión y puedas eliminar el exceso de grasa de tu organismo, pero también puedes hacerla de la siguiente manera. Necesitas dejar 5 cucharadas remojadas de semillas de alpiste en medio litro de agua. Otro día por la mañana vas a botar esta agua y vas a colocar las semillas adentro del vaso de licuadora. Le agregas medio litro más de agua y prosigues a licuar. Una vez tenga la mezcla debes colar y el resultado, si tú gustas puedes ponerlo a hervir y le agregas una astilla de canela y la consumes tal como te he explicado anteriormente. El día de hoy vamos a enviar saludos cordiales a Nelida Pérez, Alejandro Rodríguez, Antonio Amador. Quiero decirles que en nombre del equipo de Diana Sin Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. Tú que me escuchas, si aún no has enviado tu comentario o aún no estás suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo, porque en el siguiente video te estaremos saludando. Conforme pasa el tiempo te darás cuenta quiénes son los que se quedaron contigo y quiénes te dieron la espalda cuando tú más lo necesitaste. Que tengas un buen día.